Sí, llegó hace unos días el kit, o sea, lo que llegó es la parte eléctrica con la faltante de las baterías todavía. Está todo lo que es el motor, el sistema electrónico de aceleración. Bueno, con eso ya tenemos para avanzar porque era lo que más nos preocupaba para darle en silla el toque final al vehículo. Llegaron las masas, que bueno, nosotros le vamos a hacer algunos retoques, que hay una reforma que está permitido para alivianar y para mejorarlas un poco. Le estamos haciendo unos retoquecitos que, bueno, no están en las imágenes ahora porque las tenemos armando, le están colocando los rayos y nosotros le estamos haciendo alguna reforma en el taller. Y bueno, estamos trabajando, estamos bastante encaminados ya y terminando, cerrando un poco el tema plano porque si no tenemos las cosas no podemos diagramar y planificar nada. O sea, hemos hecho gran parte en sí lo que va a ser el auto, pero ahora con todo este kit ya vamos, le estamos dando los últimos retoques, ya tenemos la gente encargada de plano porque, o sea, en realidad hacer algo sin plano no se puede. Entonces, estamos dándole las últimas medidas para empezar a maquinar. Algo se está empezando a hacer que es lo que sí ya tenemos idea, pero bueno, falta el resto, lo más importante. Es importante que la comunidad se entere de la llegada de este kit porque la municipalidad ha hecho un aporte bastante importante. Sí, es un... el total del valor del kit, el aporte de la municipalidad, bueno, que la comunidad sepa y se entere que ya llegaron todas las cosas. ¿Recordamos cuál fue, digamos, el monto? El monto era de 33.640 pesos. Bien. Bueno, el alumnado trabajando con todo lo que saben, con todos los conocimientos. ¿Participan todos los alumnos de sexto año en este proyecto? La idea fue, por ahí, empezar a que el proyecto sea más abarcativo e hicimos una redistribución de los chicos y los separamos en áreas y hay algunos chicos más de sexto que también están trabajando en el proyecto y de otros años de la institución también, con la idea de que sea un proyecto institucional, ya que es la que está anotada en el torneo. Bien. Seguramente ustedes, en el paso a paso del armado de este vehículo, se van encontrando con algunas dificultades que van a tener que ir sorteando. ¿Es así? ¿Cuáles son esas dificultades más frecuentes? Sí, nosotros habíamos arrancado a hacerlo, como dijo el profesor, por ahí, más que nada por el impulso, así que ahora nos estamos acomodando con el reglamento y todo lo que es el kit que llevo ahora para dejar algo más sólido en lo que es planos y construcción del auto. Pero sí, por ahora estamos en eso. Bien. ¿Qué características va a tener este vehículo en relación a lo que es su forma, la velocidad que va a alcanzar? Seguramente van a tener que hacer pruebas previas, ¿no? Sí. El tema de las pruebas tenemos que ver, a ver si nos lo van a permitir, el tema de algunos precintos, si los podemos, o sea, si se pueden poner en funcionamiento sin que se rompan. Después, el auto no levanta grandes velocidades, sino que es algo más constante. Y, bueno, ¿y qué otras dificultades por ahí se pueden ir presentando a la hora del armado? No, este, ninguna. O sea, lo vamos haciendo todo paso a paso y que vaya coincidiendo, obviamente, todo. La idea es que el auto se tiene que acomodar a lo que mandan en sí. El tema del formato es para una persona solamente, que es el piloto. ¿Ya saben quién va a tener, digamos, esa responsabilidad o no? ¿Lo están deliberando? No, los pilotos ya están designados, se necesitan los pilotos titulares y el suplente. Los pilotos durante la carrera se tienen que cambiar, pero sí, eso ya está todo decidido.